Seguimos con más Notivision, nos encontramos con un amigo de la casa, el profesor Emilio Fogel, presidente del Centro de Jubilados de aquí de la localidad. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por lo de amigo, pero realmente yo también me siento como un amigo de ustedes por todo lo que hacen con nosotros. Así que gracias por recibirnos una vez más. Bien, ¿qué novedades tenemos para compartir en el día de hoy? Bueno, nosotros tuvimos una reunión de todos los centros jubilados el miércoles pasado en Paraná. O sea, todos los que dependen de PAMI y Paraná, que es más de la mitad de la provincia. Y bueno, allí nos dieron varias informaciones. Por ejemplo, voy a sacar alguna, la más importante para nuestros asociados. Dentista, por ejemplo, que de aquí en un cierto tiempo se va a instrumentar para que cada afiliado al PAMI pueda recibir de parte del tratamiento dental dos implantes. Lo que no me quedó claro es si son dos implantes por año o dos implantes por toda nuestra existencia. Yo casi quiero creer que serían dos por año, pero bueno, no puedo afirmar eso. Pero es un gran avance, por supuesto. Y ya que hablamos de dentistas, la doctora Godoy, que viene a atendernos acá en nuestra localidad, ya acordado con el PAMI agregar un día más. Lo único que falta ahora es decidir si va a ser los jueves o los viernes. Que estén atentos nuestros afiliados, lo anunciaremos por la radio y por este medio, y también en un cartel que lo vamos a poner en nuestros anunciadores allí en el centro de jubilados. Así que esto es una buena noticia. Y bueno, otra cosa que nos informaron allá fue el asunto de los bolsones pro bienestar, donde viene la comida. Dos o tres cosas. Primero, que nosotros hemos acordado en nuestra comisión directiva renovar, seguir entregando los bolsones, porque nosotros no estamos obligados a hacerlo. Pero como centro de jubilado hay 75 que damos, y entonces decidimos firmar un nuevo convenio por un año o dos para seguir dando los bolsones. Y también cambiaron los valores. Especialmente, los bolsones vienen tres categorías, A, B y C. El A es para las personas que están solas, una sola persona. El B es cuando reciben dos del grupo familiar y el C, tres o más. Bueno, el A sigue igual, con 74 pesos en mercaderías. El B se aumentó muchísimo, porque era algo de 80 y algo, y se fue a 124 pesos. Diferencia. Mucha diferencia. Y el C, que nosotros no tenemos en nuestra localidad, se fue, digamos, en mercadería, se entregaría 189 pesos. Es un lindo, un muy buen bolsón en ese sentido. Bueno, después, también, ya que algunos nos están preguntando si nosotros vamos a seguir dependiendo de Pami Crespo o Pami Diamante. Hasta ahora seguimos en Diamante, porque en Crespo todavía no está habilitado. Se nos informó ahora últimamente que se están refaccionando y arreglando, haciendo baños nuevos en la propiedad que se alquiló en Crespo. Bueno, eso llevará un mes o dos, no sé, pero cuando esté listo, nos van a informar definitivamente nuestra dependencia de Diamante o Crespo. Crespo, creemos que va a ser Crespo, que es lo que nos prometieron ya hace tiempo. Bueno, eso sería así en forma rápida, digamos, algunas de las cosas que nos dieron allí informaciones en Paraná. Bien, lo que tiene que ver con las actividades sociales, centros jubilados, ya estamos acostumbrados a los viajes interesantes que realizan. Bueno, sí, cómo no. Bueno, nosotros acabamos de hacer un viaje a Córdoba a fin de mayo, por tres días, con un subsidio especial del Pami. Fue un colectivo lleno. Y el viaje, digamos, duraba dos noches. Nosotros le agregamos una noche y un día de comida, ya que los viajes eran lo mismo y se cobraron 250 pesos adicionales, aprobados por el Pami. Y con ese dinero pudimos darle un día más. El hotel, por los datos que tenemos, a lo mejor en algún momento te voy a traer a algunos de los que viajaron, voy a hablar con alguna persona. Fue muy bueno, dicen que andaba, algunos dicen que era de dos estrellas, tres, pero muy buenas las comodidades. Y la comida también, porque era tenedor libre. Así que podían comer a satisfacción cada uno de los que fueron. De paso, quiero decirles que nosotros estamos haciendo ahora el viaje a Chile, que va a ser desde fines de septiembre hasta los primeros días de octubre. Ya hay una lista, creo que el colectivo está lleno, creo, uno. Y estamos anotando, eventualmente, si pudiera haber uno lleno, tendría que ser grande, no chico, para esa distancia. Pero, de todas maneras, se anotan suplentes. Si a último momento, por alguna razón, alguien no puede viajar, van los suplentes. Por ejemplo, en Córdoba, que fueron solo tres días, a último momento, por fallecimientos familiares y razones de salud, no pudieron viajar dos o tres. Automáticamente incorporamos los suplentes y pudieron disfrutar del viaje. Si no hay suplentes, no los podemos salir a buscar. Claro, claro. Entonces, es bueno que se anoten en ese sentido. O sea, que queda mucho tiempo, pueden bajarse varias personas todavía, ¿no? Y lógico, sí, sí, se podrían bajar. Vale la pena anotarse en la lista de feces. Sí, 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 podría ser. Así que, bueno, me sirven el celular, así que le pido disculpas a mis vecinos y socios, pero lo voy a atender después, ¿no es cierto? Quería recalcar esto en cuanto a los viajes, que se anoten, por favor, nuestros afiliados, aunque sea como suplentes. Podría ser que se creen un colectivo y lo más probable es que algunos renuncien y podrían viajar igual, ¿no es cierto? De paso, el viaje sería, de paso, el viaje sería por Mendoza, baja hasta Villa de la Angostura y donde está el famoso, la zona del volcán Pediegue, ¿no es cierto? Y cruzaría Navarro y Loche. Esperemos que en ese entonces ya esté tranquilito y no vomite tanto fuego y ceniza, ¿no? Exactamente. Bien, información que tiene que ver con las instalaciones, ¿no? Recordar que el centro de jubilados tiene una cuota, tiene afiliados y bueno, cuando mejor es que uno pueda abonar, pueda llegar a colaborar con el centro, mejor es que las mejoras que se pueden hacer en las instalaciones, ¿no? Claro, bueno, yo quería terminar, ¿no es cierto? esta entrevista agradeciendo a cada uno de nuestros afiliados por el pago de las cuotas puntualmente, muchos han pagado la cuota anual, otros han pagado seis meses y bueno, ahora en junio ya, en julio tendrían que pagar la última parte de la cuota y eso nos permite seguir trabajando con las mejoras que hacemos en nuestro salón, estamos, hemos dicho la instalación del gas, estamos construyendo el muro, terminando lo que separa el tapial de nuestra propiedad con el vecino y nos queda hacer una planchada de hormigón, ¿no? nos queda haciendo una planchada de hormigón que nos falta muy poquito y después entonces tenemos que revestir con azulejos toda la cocina para que quede habilitada si no, no la habilitan. Bueno, eso lleva mucho gasto, nos han dado una ayuda importante la cooperativa de agua, estamos solicitando al municipio una ayuda y también estamos solicitando la ayuda del PAMI y bueno, y con la ayuda de los socios nos va a permitir no solamente terminar esto, sino seguir brindando servicios y trámites que de otra manera tendrían que hacerlo nuestros afiliados. De paso, instamos a aquellos que han pagado la primera mitad del año, que pagan la segunda y aquellos que por alguna razón no lo han hecho todavía y si lo desean hacer, bueno, que se acerque a nuestro centro jubilado para pagar la cuota y también entonces ser socios activos de nuestro centro y entregarles el correspondiente carnet de jubilados. Grandes beneficios lo que tiene el ser socio, no afiliado. Bueno, tiene varias actividades en el centro, ¿no es cierto? Como pedicuría, enfermería, gimnasia, después muchas cosas se hacen trámites, funcionan dos médicos de cabecera allí que les ahorra irse a otro lado, les ayudan a gestionar todo lo que tiene que ver con los recetarios y digamos para los medicamentos y bueno, y a veces gente que no está afiliada que hay que afiliar cambio de médico de cabecera, en fin, tratamos de ayudar en todo lo que es posible y que lo podemos hacer nosotros sin la presencia del afiliado a PAMI. Cerramos, sabemos que falta mucho todavía para la asamblea legal que va a realizar el centro jubilado, pero bueno, para que vayamos agendando. como último dato de información, el jueves pasado decidimos que nuestra asamblea legal será el 9 de octubre próximo con almuerzo, es la cooperativa de agua al mediodía, o sea, que ya vayan reservando nuestros asociados esa fecha para estar con nosotros con la asamblea legal y con un almuerzo que haremos en ese lugar. Se tienen que renovar el 50% de las autoridades y del centro y bueno, esperamos sugerencias para aquellos socios que creen que pueden hacer aportes útiles para el mejor funcionamiento nuestro. Bueno, eso sería así todo, queremos expresar una vez más nuestra gratitud al canal y también a nuestros vecinos afiliados por la ayuda que nos están prestando para que el centro pueda seguir evolucionando y dando mejores servicios cada vez en beneficio cada vez mejores en beneficio de nuestros asociados. Muchas gracias a usted Emilio por estar con nosotros, sabe que siempre están las puertas abiertas del centro de jubilados, gran parte, lo decíamos fuera de cámara, la que aquí en Libertador San Martín es de habitantes de jubilados. Sí, sí, es una gran proporción de jubilados, alrededor de 1.200 y bueno, y la gratitud es nuestra a ustedes una vez más. Muchas gracias y hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento pues están invitados a venir a informar a todos nuestros jubilados amigos que están del otro lado disfrutando de Noti Villa. Bien, esta ha sido la información del centro de jubilados o como lo decíamos o quédense con nosotros que después de esta pausa seguimos con más noticias. do conmigo. ¡Gracias! Gracias.